La novia de Lee Kuan-Soo, Lee San-Bin, está recibiendo muchos elogios y amor por su papel de H.N.S.O.S.I. en el drama Work Later, Drink Now. En el episodio de Work Later, Drink Now que se emitió el día 11, se vio a H.N.S.O.S.I., interpretado por Lee San-Bin, maldiciendo al presidente Park, el presidente de la compañía, donde Angie Yeon, interpretado por An-San H.W.A., estaba trabajando antes. El presidente Park tenía otras intenciones al designar a Angie Yeon como su nutricionista personal y abusó de su poder contra ella. A H.N.S.O., she se enteró de este incidente y le enseñó una lección gritando y maldiciendo en su cara. Esta escena atrajo mucha atención de los internautas, ya que elogiaron que la actuación de Lee San-Bin fuera tan real y su dicción tan clara y articulada. Los internautas comentaron, sus habilidades de actuación son tan buenas, su dicción es tan clara, Lee San-Bin incluso puede ir a muéstrame el dinero jajaja y su actuación es perfecta. Este es el mejor personaje para ella hasta ahora. Punto, punto.